En Acebal Fincas amamos las propiedades con personalidad propia. Esta es una de ellas, un espectacular chalet pareado de 422 metros cuadrados construidos, ubicada en uno de los mejores emplazamientos de Boadilla del Monte, el residencial Cortijo Norte. La exclusividad de Cortijo Norte es sin duda uno de sus mayores atractivos. Tan solo recorriendo sus zonas comunes sabes que estás en el lugar indicado para vivir con tu familia. Rodeado de un ambiente tranquilo, pensado para el buen vivir. Con 15.000 metros cuadrados de áreas para uso común, podrás disfrutar de las piscinas, pistas de pádel, gimnasio, sala social gourmet, salón de juegos para niños, zona wifi, sala de estudios, espacio cardioprotegido, circuito de running, salón de belleza, entre otros. Todo diseñado y pensando en el bienestar familiar sin ir más lejos. En la propiedad que será tu próximo hogar, encontrarás amplias y luminosas estancias distribuidas en tres niveles, con acabados de primera calidad y máximo ahorro energético. En el sótano tendrás garaje para dos coches, un vestíbulo con las escaleras de acceso, cuarto de instalaciones, patio inglés y un amplio salón que puedes usar como quieras, un almacén, bodega, cuarto de juegos, sala de cine. La planta vaca, con el acceso principal a la vivienda, se distribuye en la cocina independiente con zona office, diseñada para brindar máxima eficiencia en ahorro energético, además de áreas de trabajo y almacenamiento, una habitación que puedes usar como dormitorio, un aseo de cortesía y el gran salón comedor con salida a la terraza, el punto de encuentro para todos en casa, ya sea en el descanso de fin de semana o las celebraciones especiales. Subiendo a la planta primera tendrás las habitaciones, cuatro dormitorios dobles, el principal tipo suite con baño y vestidor, al lado la siguiente habitación con baño incorporado. Ambos dormitorios comparten acceso a una de las terrazas, las dos habitaciones restantes comparten un tercer baño y una de ellas tiene terraza privada. Las casas de Cortijo Norte cuentan con las máximas calidades, sistema de geotermia para la climatización de toda la vivienda, innovaciones constructivas y posibilidades de personalización. Todo para ser el hogar soñado de cada familia. No lo pienses más, tu nuevo hogar te espera. ¿Quieres conocer más? ¿Despejar dudas e inquietudes? Consúltanos, estamos para ayudarte a realizar tus sueños. Visítanos, llámanos, envíanos un mail o entra en nuestra web.